de forma especial. Hoy en día, si usted le pregunta a su hijo qué dispositivo es su mejor aliado, sin duda le respondería su computadora. Y es que la familiaridad que ha adquirido este equipo en los últimos años se ha visto en crecimiento. Tanto así, que cada día ingresan al mercado nuevas propuestas tecnológicas para satisfacer a los ávidos consumidores. En este sentido, la demanda por estudiar carreras relacionadas a la informática, programación, ingeniería de sistemas o software, entre otras, también ha ido en aumento. Según un estudio realizado por el portal web de empleostrabajando.com, la solicitud de profesionales en estas materias ha crecido en un 5% en los últimos años en nuestro país. Hoy en día hay un déficit de técnicos en el mundo de programadores y diseñadores y de capacitadores en la parte del sistema. Y definitivamente hay un mercado, ¿no? Las mismas compañías están creando sus propios técnicos in-house, haciendo cursos, capacitaciones y certificándolos a ellos. Y esas personas en el mercado se están moviendo no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Hace 5 años no conocíamos la tecnología que tenemos ahora. Y ahora se están anunciando cambios que veremos en 3 años. Tabletas con materiales flexibles, dispositivos móviles con baterías que duren 10 veces más. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando una nueva tecnología, un nuevo cambio. Por lo tanto, este mundo de la computación, el mundo del software, el mundo de los sistemas de información, va a seguir evolucionando. Mientras haya evolución, vamos a tener gente que va a aspirar a poder desarrollarse en ese campo profesional. Definitivamente hoy día los chicos nacen con la tecnología bajo el brazo. O sea, vivimos hoy día en una generación, o digamos, las generaciones hoy día están plagadas de tecnología por todos lados. Y definitivamente para la gente joven es muy natural el vivir con tecnología, estudiar con tecnología, divertirse con tecnología. Ellos prácticamente todos lo hacen a través de la tecnología. Con la llegada de las primeras computadoras a Perú, surgiría una nueva profesión. La necesidad de especialistas que pudieran dominar esta materia motivó a empresarios y personal académico invertir en instituciones enfocadas en el desarrollo cibernético. Algo que muy poca gente sabe es que las carreras de computación informática o sistemas o software son bastante más antiguas de lo que uno cree. Algunas datan de la década del 50, 60, 70 en el Perú. En los 80 hubo un boom de las áreas de tecnología en el Perú que lamentablemente el sector de educación no lo percibió tan rápidamente. Y ahí surgen los institutos. De hecho, ICIL es uno de los primeros institutos de computación del país. Nace en el año 83. Sobre todo con la llegada de las PCs personales y las redes que comienzan a invadir las empresas. Luego en los 90 ya todas las universidades y también los institutos comienzan a enseñar esta carrera y es una carrera con mucho futuro no solamente en el Perú, sino en el mundo. Los padres tienen, hoy en día como ha crecido la clase media, lo que ellos esperan a sus hijos es darle una mejor carrera profesional y ya han hecho un esfuerzo gigantesco de pagarles una carrera universitaria a sus hijos. Cosa que antes no lo podían hacer porque primero no habían universidades suficientes para todos ellos y segundo era porque no había, al haber pocas universidades, el costo era muy elevado. Frente a la demanda de las empresas por requerir a estos profesionales, las universidades también han incluido en sus planes curriculares carreras relacionadas a esta actividad. La propuesta que ofrecen las universidades, a diferencia de los institutos, es brindar mayor conocimiento teórico a sus estudiantes, dado que los cinco años de estudios lo permiten. Hay competencias específicas del ingeniero que no se pueden tocar en un instituto. O sea, la parte, la principal parte de la ingeniería está en el análisis y el diseño. Cuando hablo de diseño, hablo de diseño de arquitectura de software, diseño de arquitecturas empresariales, diseño de procesos. Entonces, esto no es abordado en las mallas de los institutos porque obviamente es un tema de tiempo. Entonces, el instituto está enfocado a desarrollar habilidades con herramientas para solucionar problemas concretos. Las universidades, análisis, diseño y competencia general. Yo creo que casi, casi, hoy en día ya no hay mayor prejuicio. Si bien es cierto, en algún momento hay empresas que pudiesen decir, bueno, yo prefiero un ingeniero universitario que a una persona de instituto. Yo creo que esa brecha o ese prejuicio ya está desapareciendo. Nosotros tenemos exalumnos nuestros, egresados y chicos que están estudiando en este momento en las mejores empresas del país, en áreas de cómputo de grandes bancos. Yo no creo que ya se haga ninguna distinción entre alguien de universidad y alguien de instituto al momento de conseguir un trabajo. Obviamente, la gente de instituto tiene una formación más orientada a la empleabilidad, más orientada a los aspectos técnicos, al saber hacer con mayor rapidez, con mayor expertise. Los universitarios los forman con un enfoque más a la investigación, más a la teoría, y entonces hay compañías que prefieren contratar gente de instituto porque le va a ser útil a un plazo más corto. Entonces, dependiendo de lo que esté buscando, digamos, la empresa que esté contratando a alguien. Si bien la contratación de expertos en computación y sistemas crece cada año, el incremento de universidades en el país podría saturar el mercado con exceso de profesionales no lo suficientemente capacitados. Se calcula que desde el 2000 hasta el presente año, el número de universidades casi se ha duplicado de un 72 a un 137 por ciento. Es decir, que actualmente existen 134 universidades formalmente reconocidas en todo el país. Lamentablemente, los institutos, en vez de haber incrementado el número de institutos, hemos incrementado universidades, pero no hemos incrementado institutos. El problema que tenemos es que no tenemos una coordinación real entre las universidades e institutos con los proyectos que se vienen y lo que se viene haciendo en corto plazo y a largo plazo. Debería haber una comunicación mucho más cercana con la Sociedad Nacional de Neutras, con las CONFIEP, con los ministerios, el Ministerio de la Producción, de Trabajo, etc., para que las universidades e institutos comiencen a preparar profesionales y técnicos para las obras y para los trabajos que se vienen a futuro. Hoy en día estamos votando técnicos y profesionales para carreras que no están demandadas en el mercado y la mayoría de los profesionales que están saliendo de las universidades hoy en día están mirando a trabajar en carreras técnicas porque el mismo mercado se los demanda. Isil tiene más de 30 años en el mercado y fue uno de los primeros institutos pioneros en la enseñanza de cursos de computación e informática. Hoy cuenta con más de mil alumnos que se preparan en las especialidades de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, de Redes y su nueva especialidad Ingeniería de Desarrollo de Juegos. Y la última especialidad que hemos lanzado recientemente, hace un año exactamente, es la especialidad de desarrollo de videojuegos, que no está necesariamente circunscrita en el desarrollo de juegos para distintas aplicaciones, tanto, obviamente, en entretenimiento como en el sector empresarial, en educación y en casi cualquier ámbito del ser humano. Recuerda que en la medida en que nosotros hacemos cualquier actividad y la convertimos en un ambiente lúdico, en un ambiente divertido, va a ser más motivante y va a ser más fácil que la gente pueda lograr los objetivos si además lo hace en un ambiente agradable. Eso es lo que busca una profesión o una especialización que tiene que ver con desarrollo de videojuegos. No es solamente crear un videojuego como Angry Bear o cualquiera de estos, sino es poner cualquier situación real en un ambiente más cómodo, más divertido y, por lo tanto, más motivador. Por su lado, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, su PC con casi 20 años en la esfera educativa, tiene entre su currícula las carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación. Estas ingenierías desarrollan nuevas habilidades, nuevas competencias, la tecnología introduce nuevas competencias. Por ejemplo, ahora, más que antes, se habla sobre términos de calidad en la producción de software o aseguramiento de la calidad en producción de software. O antes no hablamos de arquitecturas empresariales en el tema de los sistemas de información y ahora son necesarios. ¿Para qué? Para poder entender todos los procesos de la empresa y llegar a el fruto de este proceso, que es la información. El favorable panorama económico que aún ostenta nuestro país ha facilitado a la mayoría de familias limeñas adquirir al menos una computadora para su uso doméstico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, solo en Lima Metropolitana el 50.9% de los hogares tiene una en casa. De hecho, la tecnología es lo que hoy día redefine la vida del ser humano en todos los aspectos, en el que se te ocurra. No hay actividad del ser humano que no esté siendo tocada por la tecnología y en muchos casos redefinida enormemente. Y los que desarrollan todo ese tipo de aplicaciones son la gente que estudia alguna de las carreras afines a tecnología, sea software, sea redes y comunicaciones, sea desarrollo de videojuegos, cualquiera de las especialidades que son de computación informática. Así que tenemos trabajo para rato y cada vez vamos a tener más trabajo porque la tecnología es algo que no se va a detener. Al contrario, todavía estamos en los inicios de lo que se viene. Cualquiera que se anime a estudiar computación informática tiene campo de trabajo garantizado. Si hay un campo laboral, el tema está en la especialización. Nuestra propuesta es justamente el poder satisfacer las necesidades laborales. O sea, no hacemos una carrera porque es costumbre o porque se tiene que dar, sino más bien hay un análisis profundo de lo que en este momento se necesita. Sí, hay un crecimiento sustancial y constante en los años en lo que es carreras técnicas. Las carreras que más han crecido son las típicas de lo que es administración, contabilidad y luego vienen las carreras de informática, tecnología, ingeniería de sistemas, etc. Si bien las distintas especialidades de estudio ligadas a la computación e informática presentan sus diferencias, es preciso señalar que todas están interrelacionadas. Para ponerlo en perspectiva, mientras que el profesional en ingeniería de sistemas crea y modifica programas adaptados a una empresa en particular, el experto en redes y comunicación se encarga del mantenimiento e implementación de los equipos que son utilizados por el técnico en sistemas. La demanda de estos profesionales seguirá en aumento al igual que el avance de la tecnología. Definitivamente, este panorama abre las puertas a los jóvenes que deciden optar por este campo profesional que sin duda les traerá beneficios.